Hello, hello my friends. En esta ocasión vamos a dar contestación a algunas preguntitas que me han realizado en el canal y pues he decidido hacer un pequeño vídeo dando respuesta a estas preguntitas curiosas la primera algo que quedó pendiente el vídeo anterior para las personas que no se han visto el vídeo anterior entonces pueden ir a mi canal y verse el vídeo anterior para que no se sientan tan perdidos era cómo se podía ejecutar la nueva herramienta de ideas o remix aquí en virtual dj entonces es muy sencillo para ejecutarla o para que se nos active simplemente si tenemos por lo menos aquí en sampler entonces venimos aquí a ideas no hay nada porque no hay nada cargado entonces lo único que tenemos que hacer es cargar una canción al cargar una canción no nos va a aparecer aún nada porque esto se va a generar es automáticamente virtual dj la reconozca como tocada para eso tiene que después transcurrir un tiempo vamos a darle play y ella va a empezar a sonar voy a hablar un poquito porque pues para evitar cuestiones del copyright entonces fíjense que aquí sigue vacía vacía pero a lo que ya virtual dj la genere como tocada a lo que ya la haya visto así entonces genera la nueva vista lista de sugerencias y recuerden que si no saben cómo configurar esto ya hay vídeo en el canal de cómo configurar para aumentar o disminuir el tiempo que virtual dj tiene para la generación de una pista tocada como ustedes pueden ver ya apareció aquí las sugerencias que nos da virtual dj para tocar seguidamente y así con las demás herramientas que vimos en el vídeo listo entonces vamos a ver esto la segunda pregunta era que cómo hacía para sacar este skin que me pasaran este skin regálenme ese skin de 4 de ex por favor entonces muchachos este skin de esto ya se había hablado vídeos anteriores para las personas que son nuevas los invito a que empiecen a hacer un recorrido por el canal que hay mucho pero mucho material en serio y se ha tocado de todo entonces lo que se vienen son cositas de pronto actualizadas cosas nuevas que saque virtual dj que está constantemente en evolución pero de lo que ya se ha tocado pues yo siempre doy una referencia de si me escriben algo digo ya hay vídeo del tema ya hay vídeo del tema cuál es el vídeo por favor en youtube en google hay muchos tutoriales muchos documentos de cómo realizar una búsqueda este no es tema de este canal pero les recomiendo que si no saben hacer una búsqueda pues vayan a youtube o a google y busquen un tutorial una guía un pdf de cómo realizar búsquedas inteligentes en estos buscadores o portales para este skin simplemente nos vamos acá y aquí seleccionamos 4 decks aquí como está 4 decks me va a aparecer 2 decks ahí está el básico pero si nos vamos acá pues me va a aparecer 4 decks simplemente seleccionamos 4 decks y ya me aparecen los 4 decks y de esa forma pues ya puedo manejar 4 decks y tengo una controladora pues de 4 canales pero también pues con este 2 deck podemos manejar los 4 canales utilizando los botones intercambiables de la controladora simplemente que estoy como amenizándome con esta nueva interfaz para el uso de algunas mezclas creativas que estoy practicando listo esa era la segunda pregunta la tercera pregunta que creo que es como la más importante de este vídeo pues habla sobre el efecto y que que trae virtual dj de este efecto pues ya también hemos hablado pero un usuario me dijo que en qué momentos era recomendado utilizar o cuál era la configuración recomendada para usar este efecto para los que no saben el efecto eq es un efecto de ecualización en versiones anteriores hay otras otros eq como que de 10 y de 30 si no estoy mal pero pues vamos a abrir aquí la configuración y este efecto se puede utilizar tanto los de como aquí en el máster como ustedes lo pueden ver listo yo le tengo esta configuración porque es la que tengo aquí como para los equipos que tengo en casa para que suene bonito no sé qué tal suene de pronto en el dispositivo que esté usted usando en estos momentos si es el celular si es el computador los parlantes del computador la diadema bueno no sé para cada uno de esos elementos vamos a hablar qué es lo que tenemos que hacer listo primero que todo mi recomendación no es una atadura es una recomendación es que esto se utilice cuando de pronto no utilizamos en nuestro sistema de amplificación un ecualizador o sea si de pronto tenemos un sistema sonido muy básico que es la plantica y los bafles entonces utilicemos la ecualización si ya tenemos de pronto una regleta de ecualización entonces es mejor desactivar este efecto y ecualizar mediante la regleta listo vamos a hacer una prueba escuchen cómo se siente sin la ecualización y ahora con la ecualización sin la ecualización está dado por estos parámetros aquí yo puedo almacenar si no estoy mal creo que hasta 10 memorias yo solamente tengo esta pero ya como lo dije anteriormente en un vídeo ya hemos explicado este plugin lo que les recomiendo y doy respuesta a este vídeo es que este ecualizador se debe manipular siempre que vayamos a hacer un toque en un sitio diferente porque depende de la acústica del sonido depende de los equipos que utilicemos depende de donde se ubiquen los equipos pues vamos a tener que ecualizar de una forma muy diferente entonces a pesar de que utilicemos los mismos equipos y estamos en sitios diferentes hay que ecualizar diferente dependiendo de la posición y donde estén los equipos listo entonces siempre que vayamos a un sitio es bueno antes de que empiece el evento poder hacer una prueba de sonido y ecualizar al gusto de nosotros recuerden que la calidad es digamos que casi todo lo opuesto a la potencia no es recomendable saturar aquí nosotros podemos llegar y saturar todos estos elementos excitar todas las bandas pero con eso estamos mejorando el sonido muchas veces lo que hacemos es saturar cada una de estas bandas y lograr que el sonido se distorsione demasiado entonces no es recomendable excedernos en esto hay que buscar el punto agradable también en los equipos en el volumen del equipo no llegar hasta el extremo a que piquen los equipos sino un sonido que sea agradable que sea gustoso que pueda amenizar a las personas listo entonces esa es mi última recomendación para este vídeo donde resolví tres preguntas bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye